Fumando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo adormecer Sentada en la chesla, fumar y amar Ver a mi amante, solicito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y el devaneo, sentir con más deseos Cuando sus ojos veo sedientos de placer Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda, que así me vuelves loca Corre, que quiero enloquecer de placer Sintiendo este calor Del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor El humo de tu boca El humo de tu boca Anda, que así me vuelves loca Corre, que quiero enloquecer de placer Sintiendo este calor Del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Con el humo de tu boca Moob examinó cabe边 El humo Monate 希 en price Sintiendo este calor que así me llame Tengo que la acera Con el humo de tu boca Lo pare